... ...alrededor de esta medianoche, hora canaria, el servicio de urgencias recogía a Miniatur Haidar del aeropuerto de Lanzarote para trasladar al hospital. La activista ingresaba minutos después en el Hospital General de Arrecife. Lo hacía de forma voluntaria tras sufrir vómitos y fuertes dolores estomatales. Ella nos manifestó, tanto al doctor como a mi abogada, que dado el estado en el que se encontraba y tras el asesoramiento médico, pues que sí estaba dispuesta a que le calmasen esos dolores. Integrantes de la plataforma de apoyo a Miniatur Haidar aseguran que ayer estaba grave y no podía levantarse. Los facultativos del hospital han suministrado calmantes y suero por vía intravenosa para que recuperase líquidos. A pesar de su estado débil, no abandona la huelga de hambre. El tratamiento que está recibiendo es única y exclusivamente para paliarle y calmarle los dolores que tiene y Miniatur continúa con la huelga de hambre, no está habiendo nutrición, y ha sido instalada en la UBI del hospital por el estado que mantiene. El ingreso se produce poco después de la llegada de su hermana, Laila Haidar, que ha viajado desde la IUN para visitarla. La activista cumple hoy 32 días de huelga de hambre como protesta por su expulsión de Marruecos. Es el mismo tiempo que pasó sin ingerir alimentos en una cárcel marroquí en 2005 para denunciar el maltrato a los presos y las detenciones ilegales.